Hello, good morning, how are you? I hope that you're fine, ok? Vamos a dar muchas gracias porque estamos aquí y pues súper felices, ¿verdad? Ok, so be happy, this is very important, ¿verdad? Vamos a disfrutar nuestra clase, no a sufrirla. So this is something that we need to remember. Well, describe people, reference guide, page number 36, students book, page number 70, exercise 2, and practice book, page number 56, exercises 1 and 2. Excellent, so we're going to begin with the reference guide, that is very important. Ok, so vamos a recordar, do you remember we're going to review the vocabulary. One, two, three, medium length black hair, o sea, el cabello es mediano, no es ni cortito como el baby, ¿verdad? Ni long, like the mommy, ok. Vamos a ver luego, short blonde hair, short blonde hair, ¿se acuerdan que era blonde? Rubio, very good, long hair, ok, ahora nos vamos a las medidas del cuerpo. Medium hair, digo, perdón, well-willed, aquí está, ok, su cuerpo es bien, o sea, no está gorda ni flaca, entonces, well-willed, luego tenemos slim, delgada, o sea, bien, y tenemos thin, que se podría decir que es lo mismo que slim, ok, un poquito más delgado tal vez es thin. Then, we have fat, ooh, a baby, un baby is fat, normalmente tienen que estar gorditos para estar saludables casi siempre los bebés, ¿verdad? Then, we have, ahora sí, la estatura, the baby is short, luego tenemos medium height, están entre los dos, ¿verdad? Ni son short, ni son altos, entonces, medium height, altura, significa height, and then we have tall, ok, grandote, alto, ay, sí, very good. So, please, mantengan esta página, because we are going to use it. Now, we are going to the student's book, page number 70, ok, so, student's book, page number 70, and we are going to begin with the vocabulary describing people. Ah, ok, sort the words into the correct column, remember, o sea, these words we are going to put in the correct column. What is it? Hate, las que se refieren a la altura, build, significa al tipo de cuerpo que tienes, hair, ya sabemos, and the color of the eyes, ok, de los ojos, por ejemplo, blue eyes, brown eyes, ok, hair, por ejemplo, puede ser black hair, y qué otra cosa de los que tenemos aquí podría ser correct here. Please, stop the video and do it. ¿Ya lo pararon? Stop. Ok, I hope that you already finished. Remember, you are going to write here the correct answers, ok, ya las escribieron. Now, I'm going to give you the correct answers, so, command, checked. Ok, short, aquí está, ok, o sea, eres bajito, do you remember? And tall, and, excellent. Now, fat, ustedes no van a hacer rayitas, ok, ustedes no van a hacer las líneas. You are going to write the correct answers, las van a escribir, ¿no me hagan trampita? Ok, so, fat, and the other is thin. Then we have tall, alto, también aquí. Ok, hair, long hair, ¿se acuerdan? Ok, now, medium, leg hair, medium, hay, o sea, mediano, no es ni corto, ni largo. Y tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos black, ¿y qué otra podríamos poner de cabello? Por ejemplo, ya tenemos long, muy bien. Bien, entonces, vamos a agregar ahora, long hair, y lo vamos a agregar también, up here. Y por último, tenemos the color of the eyes, so, we are going to use this color, y tenemos green eyes, excellent. Y ahora sí, we have complete this. Please don't forget that you need to write it down, no sé si les olvide que ustedes lo van a escribir. Very good, that we have finished this. Now it says here, look, ¿verdad? It says, the description, circle the words we use to connect the information. Ok, ya, vamos a hacer. Brian, ¿verdad? Brian, is, recuerden, esta es la contracción de is. Entonces, es lo mismo, nada más, que lo tenemos en contracción. Is, short, ¿verdad? It's short and fat. Entonces, Brian es bajito y cortito, with short brown hair. Con el cabello corto, fíjense, primero va la, este, si es largo o corto, short brown, después el color, y después hair, es muy importante. Entonces, escriban aquí, ¿verdad? Length, así como está aquí, ¿verdad? Y luego tenemos brown y luego hair. And green eyes, siempre se pone el adjective before the noun. Recuerden, el adjetivo nos describe al noun, en este caso eyes o hair. Muy bien, entonces, lo que ustedes van a tratar es ahora escribir. Ahora, ¿cómo lo pondríamos? Amy, ¿qué sería? Amy is o Amy are. Amy is. So, les voy a dar nada más el principio y ustedes continúan. Amy, ¿ok? Y todo lo demás. Háganlo, por favor. Write the description. Stop the video. This is the moment. Did you stop the video? Si lo hablé, lo pararon. Ok. Ustedes se van a describir ahora a ustedes mismos. Y fíjense, siempre tenemos lo mismo, fíjate. Amy is. Y tenemos, en este caso, en lugar de short, es tall. Y después, and, and thin. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya se los dieron en el orden. Solamente estamos agregando algunas palabras para unir las oraciones. Y después se van a describir. Ok. So, I'm going to give you the answer, pero espero que sí lo hayas hecho. Recuerda, con color blue, si lo hiciste todo bien, vas a poner a mark, una palomita, or a cross, con color blue. Y si te equivocaste, por alguna razón, with color red, con color rojo, vas a escribir la respuesta correcta. Recuerda que siempre debes contestar with pencil. Ok. Hasta que ya escribes con rojo, ya es permanente. Ok. Amy is tall and thin. Ah, fíjense igual aquí. En lugar de decir que es chaparrita y gordita, como el bebé, is tall, aquí la altura, and thin. With, con, ah, ok, aquí es short brown hair, pero ella tiene short black hair. And, ¿y qué? Ay, se puso aquí en mayúscula. And brown eyes. Y ojos de color café. Ahora tú te vas a describir, I am, o am, que es la contracción, recuerden. Yes. Vamos a hacer aquí ya la contracción para que nos acostumbremos. Ok. Y vamos a poner am, y está escrito am. Ya no lo vuelvan a escribir aquí. ¿Y qué amos son ustedes? Descríbanse, por favor. This is personal. Yo lo voy a revisar cuando me lo manden. Así que, primero, tu altura, luego, cómo eres, si eres well-willed, si eres thin, slim, ok. With, cómo es tu cabello, short, long, medium height, sí. Recuerden que ya tienen todo su vocabulario aquí. O en the reference guide. Ok. So, we are going now to the students, perdón, practice book, page number 56. Ok. Excellent. Wow. Es un juego. Final circle, seven words. We can use to say that what people look like. Cómo la gente se ve, look like, cómo luce, ok. So, they're giving us already slim. Entonces, you are going to check the others. For example, I'm going to give you one. Solamente le voy a dar con una. The rest, you are going to do it, ok. So, this is important. So, for example, well built. Ok. Now, you answer the rest. Come on, stop the video. Ok, did you stop the video? ¿Sí? Did you do it? Because this is very important. You do it by yourselves. Que lo hagan por sí mismos. By yourselves. Ok. So, preparen your blue pens. Preparen sus plumas. So, you are going to put a mark or a cross. Ya sabemos. Ok. So, yes. The answers. Now, we have the answers. Recuerden que ya nos habían dado la número siete. So, six more. Fat, short, well built, blonde, tall, and long. Excellent. So, we have the answers. Ahora sí. You say, read the descriptions and name the kids. Ok. So, we are going to read the descriptions. Example. Wendy's. Recuerden que esta es la contracción de is tall. ¿Qué más nos dice? And slim. Ah, entonces es alta y delgada. With short hair. With short hair. The correct answer is Wendy. Ya nos la hicieron. Now, we are going to say Susan's short and fat with long hair. ¿Quién será? Ted's short and thin with long hair. Who is Ted? Jim's tall and thin with short hair. Write the correct answers. You have your answers. Qué bueno, porque no se las voy a dar hoy. We are going to check the correct answer the next class. Y lo voy a revisar when you send me the homeworks. Ok. So, this is important. I teach here. Yes. Be happy. Come on. Have a nice day. Bye bye.